qué tal les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas hoy nos vamos para un país de altura para Nepal y es que Nepal es una nación que es el hogar de ocho de las catorce cimas más altas del mundo las que sobrepasan los ocho mil metros de altura sobre el nivel del mar bueno este billete de cinco rupes hecho por el banco de Nepal del año 2017 podemos observar en el anverso la cima del monte Everest que está ubicado sobre el monte de los Himalayas bien ustedes sabrán que el monte de los Himalayas está ubicado en el Asia Central que es donde está ubicado la nación de Nepal el Himalaya entre los habitantes de aquella nación significa morada de la nide sobre este monte Himalaya morada de la nieve está ubicado el monte Everest que es el monte más alto del mundo con una altura de ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros es el que aparece en la imagen de este billete es tanta la belleza de los Himalayas que hay un proverbio sánscrito que dice cien vidas de los dioses no bastarían para describir todas las maravillas que posee el Himalaya y claro una de esas maravillas es el monte Everest por eso es que este país se mueve tanto de el turismo resulta irónico pero el monte Everest debe su nombre a Sir George Everest un funcionario británico que vivió entre 1790 y 1866 ese funcionario fue destacado en la India pero entre los nepalíes este monte no es conocido como el Everest sino como el Sagarmatta que significa la cumbre de los océanos lo sabías en el centro de este billete podemos encontrar un templo budista ya que la religión oficial es el budismo aunque varias regiones del país también siguen el hinduismo de hecho antiguamente se calificaba el país como el estado hindú monárquico porque algunos nepalíes reverenciaban a su monarca como la reencarnación del dios Vishnu el dios hindú también encontramos en este billete la marca de agua sello de agua lo pueden observar con algunas referencias al templo budista vamos a ver el reverso de este bonito ejemplar aquí continuamos haciendo referencia a los himalayas aquí el monte que cubre al país del tíbet de nepal y por supuesto encontramos fauna de los himalayas el animal que ustedes pueden observar con el himalaya en el fondo se llama el yak resulta que el yak es un mamífero bóvido de tamaño mediano y pelaje lanoso nativo de las montañas del Asia Central y el himalaya vive en las altipenices esteparias y fríos desiertos de Nepal tíbet y se encuentra entre la altura de los 4.000 y 6.000 metros de altitud bueno también en la marca de agua encontramos dos dos pilares que son del hinduismo y por supuesto el escudo de Jarnas de Nepal bueno dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar los comentarios y los esperamos para una próxima emisión y hasta la próxima